bueno pues aquí nos quedamos hola biel cómo estás de nuevo compañero bueno pues si no me acuerdo mal después ya de cargarnos a la elefanta vimos descubrimos un poquito de resumen vemos que las lágrimas no servían vale y ahora están como que hemos de encontrar unos cuatro fragmentos no que el libro ese del amor o de la pareja pues nos dijo que hemos de encontrar cuatro fragmentos y el primero está por aquí y ahora nos hemos tenemos dos poderes yo tengo el del tiempo si no me equivoco y tú tenías el de cuál era el de clonar vale yo puedo hacer esto reconstruir cosas y qué pasa cuando entran ah claro ahora hemos de pasar por la puerta vale 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 ahora otra vez el tiempo espera supongo que es eso no pero tiene un tiempo concreto y activamos o sea y ahora con el tiempo el tiempo vale ok pues no quiero me deja por el que vale 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 a lo mejor tú tienes que hacer algo no te deja cambiar el tiempo abrimos a que te ocurre algo a ti vale ok bien muy bien o sea tú podrías teletransportarte algo así o que dejo una marca y luego puedo volver amigo por aquí hay algo pero qué pasa que me marca el tiempo aquí a ver qué pasa vale ya lo entiendo ok vale te subo y voy llegas perdona es que tenías que subir más ahora ahora vale es que estaba haciendo el perfecto y puedo subir por aquí creo de momento no sé hasta dónde llega esto pero básicamente tampoco nos ha servido de mucho ah porque ahí arriba hay más cosas pero me cago en vale a ver ya te puedo hacer subir más arriba quizás a ver no te lo diré desde aquí puedo hacerlo otra vez vuelve a enganchar vale estás ahí ¿no? sí voy a ver ahí es que hay un botón vale a ver qué pasa what hey tiempo no lo sé ahora te lo diré sí ahora te espero para que tú puedas pasar ¿no? dejo el clon ajá y qué a ver bájalo vale vale claro y ahora te subo qué grande muy bien visto bien y aquí ahora subirás ahora subirás estás arriba claro y aquí hay un botón que no sé lo que ha hecho realmente abierto esta puerta ¿cuál? esto ah para poder salir de aquí ¿no? voy ¿qué ha pasado? se ha roto un estatus ¿puedo ir? yo hasta aquí también ¿no? supongo sí vale vale necesitamos a repararla ¿no? supongo no sé para qué miro primero a ver si hay algo más o vuélvelo ah mira vale y ahora aquí ¿no? dejo el clon qué bueno muy bien y otra vez el clon ¿no? pero es que me está diciendo lo que tengo que hacer no me gusta eso ah te lo va diciendo bueno es que yo creo que aquí si no sería bastante complicado ¿eh? vale perfecto hay que ir al entrado aquí para ir aquí a grindar ¿no? vale bien eh mira al lado se han llegado ¿eh? vale vale para que hay una puertecita a ver si nos subimos en el sitio tú puedes activar la otra y te pones ahí en otra ¿no? muy bien bien genial claro ahora te lo te lo paro súbete encima ¿no? tiralo atrás ¿vale? ¿ready? si hay no es que es dejar impulsar genial muy bien tío lo hemos hecho creo ¿eh? ¿verdad? ¿ya se va? hombre yo creo que creo que sí ¿no? oh qué bonito el reloj qué pasada aunque parece que las figuritas habrán de seguir ¿eh? por ahí abajo sí están abajo ¿no? un hombre ¿no? no no eso es justo lo que ha sido un tiempo bueno no no En el fondo es tracción de terapia con toda la aventura Venga, vamos a ver A veces me pasa que me quedo mirando tu cámara A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Con el tiempo, dice Ah, que hay un botón aquí Ah, vale, y ponerte el clon allí, ¿no? Muy bien A ver Está en fire la casa Oh, qué pasada, tío Pero qué pasada de juego, por favor No hay límites en este juego, ¿qué pasa? Mira, por aquí hay muchas cosas, ¿eh? Vale, el fuego está aquí, ok Y aquí tengo algo por hacer yo, ¿eh? Lo puedo apagar Y tú lo tendrás que mover, ¿no? Qué bueno Súbelo ¿Y ahora puedes ponerlo al otro lado? Correcto Bájalo un poco Sí Ah, vale, perdón, perdón, aquí Vale Y aquí El abajo Bueno, tío Es que es increíble, ¿eh? Es increíble este juego A ver Vale Aquí hay un cangrejo A ver Algo tenemos que hacer con esto, ¿no? Cuando bajen Y un barco Sí, pero yo creo que algo hay que hacer con el puente, ¿no? Ahora Ah, vale, mira, aquí hay una palanca Yo puedo bajar este Y tú al otro tendrías que bajar Ah, ya sé lo que hay que hacer, bien Mira, te tendrías que poner aquí uno El otro El clon En el otro lado hay otro Saltas a la vez De ser que los dos bajen a la vez, los dos Ahí A ver A ver qué pasa aquí Vale, ya se han parado, ¿no? A ver ¿Cómo hay que abrir esto? Hay dos Ah, vale Voy Perdona Ah, ves un reloj Hay que poner lo mismo ahora Ah, vale Vale, yo me... Vale Tú Ya está Perfecto ¡Hostia! Bueno Bueno, está claro, ¿no? Por ahí Ya, hemos llegado Exacto Exacto Joder Aquí, aquí hay una pregunta ¿Por qué no nos dejamos delкиo en la caja de la maja de la caja 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 de vida? yo creo que se toma algo para tener esta energía vamos a volar creo que sí a ver, volar y desmontar vale tenemos que ir los dos a la misma que quiero parar no puedo bajar vale vale solo es para que nos lleven de momento parece vale seguimos caverna chunga vale hay varios símbolos pero cuál es el bueno no hacen nada hay el sol y la luna quizás saltamos a la vez cuando yo diga tres al sol y la luna vale pero ponte la luna 1, 2, 3 no bueno, más o menos son como ah, vale vamos vale ok ahora ah, vale ya lo tengo sí ya puedes pasar vale ya está uy ah, vale aquí hay vean los ah, ok supongo que hay que hacer un orden, ¿no? concreto el que está más el primero, el segundo debe ser por orden, ¿eh? de hora cuál es el que es más pronto el primero sería a la abeja, ¿no? el primero a la una a la abeja, ¿no? vale abeja vamos a ver qué pasa pájaro luego el gato la luna el perro y el sol qué grandes somos, chaval qué bueno qué bueno muy guapo esto vale la primera torre es como que ya la tenemos, ¿no? hostia abejas otra vez, ¿no? no, no son abejas, ¿no? son como polillas de estas o hostia qué mal rollo, ¿no? uy luciérnagas luciérnagas esto de aquí eso y que es saltando encima algo hay que coger esto vale yo me mato hay que pillar algo a las polillas vale ok ahora podemos ir a la otra torre vale venga a ver no vale, vale, vale ya lo veo solo es cuando sale el color concreto ¿no? ok ya lo veo pero si ¿qué dice, tío? pues si ya estaba ahora sí, ¿no? vale ojo tengo que reparar esto no sé por qué si no, ¿no se llega o qué? ¿tienes algo por ahí? uff vale porque si no, no sale el verde, tío ah si no, no has de cambiar los colores quizá para que salga el verde aquí ahora lo habías hecho la mierda sí, sí el verde debe ser el segundo ahí vale ahora ahora me espero vale ahora el rojo va bien no, el rojo está bien aquí no, no ha saltado no ha saltado no ha saltado perdona venga, seguimos otra vez el verde, porfa es que es injusto en el momento pero va bien, va bien no pasa nada bien perfecto azul bien y ahora tengo que hacer algo en el reloj parece ser, vaya vale, ponlo en el rojo con el tiempo no me deja me sale la señal pero ahora rojo ahora verde 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 muy bien perfecto nice y ya salen las bombas ahora sí ahora ya sé lo que hay que hacer vale ok y lo voy a quedar al grande ¿no? la bola grande en principio ¿no? sí vale vale aquí hay algo que tengo que hacer vale ah, vale y yo ay, no y ahora qué ¿ha de seguir? hay que abrir esto bueno ah, vale por aquí hay algo ok, ok ya veo así hay que ir saltando para que se abran las compuertas están moviendo ahí lo hemos hecho a la vez quizá no tú también ya está bien se viene algo aquí ¿no? pero una trampa es una trampa hostia como en Star Wars tío el tiempo y el tiempo si no hay nada para hacer tiempo no hay nada tío ay, ya lo tengo y ahora morimos muy bien bien anda ratoncitos de juguete no hay ¿Qué es un lugar magnífico? Sí, y cosas mecánicas. No tiene ninguna funcionalidad. El lugar es maravilloso, pero no tiene sentido. ¿Por qué siempre tienes que hacer sentido de todo? Bueno, alguien tiene que. Y sé que no es tú. O tal vez que no puedes explicar todo lo que ocurre en la vida. No me gusta esa idea. ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Ah, más! Perdón. Bueno. ¡Ay, Dios! No tiene muy buena pinta ese tío. Vale, por aquí. Vale, por aquí hay un camino. ¿Qué hay otro? Vale, voy por este yo. Vale. Vale, pero claro, tenemos que ir juntos, creo. Hola. Esto es para que subis aquí arriba, creo. A ver. Mira, un paso para que subas. Vale, estamos arriba, ¿no? Vale. Ahora existe esto. ¿El qué? Esta cosa de aquí. Ah, vale, ok. Vale, vale, tranqui. Vale. Y ahora tengo que poner... Salta al otro lado cuando... Muy bien. Y ahora este. Baja, ¿no? Quédate aquí. Vale. Y ahora que hay unas tijeras. Vale, tú lo haces bajar. Ok. Bien, lo tenemos. Ya está. No lo sé. Te puedes poner... Te podrás poner dentro. Ya verás. Quédate aquí. Ponte tu teleporte a la sal. Vale. Y ahora... Perdón. Ay. Espera, bájalo. Sube. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Genial. Muy bien pensada esto también, ¿eh? Ya tenemos un relojito. Una cuerda. Y ahora por la siguiente. ¿Le damos cuerda primero? ¿O no? No, no creo, ¿no? Vale. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Esto es de saltar y ya está. Vale, ok. Vale. 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 Aquí sí que hay tiempo ya. A ver, vamos a ver qué hace, ¿no? Vale. 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 Sigue todo lo que puedas. ¿Más? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Qué bien! ¡Qué guay! Voy. Me toca la parte aburrida, eh, la verdad, Perú. No por ello menos importante. Vale. Voy a por el otro o hay que hacerlo los dos? Vale. No, hay que hacerlo los dos. ¿Ya? Y ahora el otro, ¿no? Este se va a cabrear, ¿no? Me parece a mí. ¿Tú crees? No sé. Es una llave lo que tiene. Sí. Eso es verdad. Aquí es, ¿no? ¿Para qué? Ah, vale. Ah, el otro, claro. Es el otro. Vale. Ya está. Espérate, que hay otra zona. Herminotauro. Hostia, tío. ¡Me cago! Bueno, bueno, vale. Reloj. 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 A ver si me lo distráis Vale, he hecho algo Correcto, venga Me mata Vale, espérate aquí Vale, vamos a hacer que choque Vale, espera No, lo tengo que hacer yo, si no a ti te matará Ah, vale No, no me ha dado tiempo Súmate a la pared, para que vaya hasta la pared Ahora, hostia Bueno, solo le hemos dado un toque Hostia ¿Qué? Vuelvo, vuelvo, estoy Vale Muy bien, Biel ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ahora tengo que subirlo Para tirárselo encima, ¿no? Sí No te pongas cerca de mí Súbete Bien Bien Lo he dejado ir, ¿eh? Justo en el momento Genial Muy bien, bien Lo tenías más difícil tú, ¿eh? En este Sí, era el time Bastante más jodido, ¿eh? Vale Ahora tengo que levantarlo Vale, te toca a ti Muy bien Muy bien ¿Ya está? Eh, a ver Sí Vale Vale Tengo un reloj Para subirme aquí Vale, perfecto Genial Ah, no habrá que subir por aquí, ¿no? No, no Es lo que pensaba que estás haciendo tú Pero no, no creo A ver Aquí me toca a mí Hostia Ya sé lo que hay que hacer Vale, va Vale, espera De pillar el tiempo, ¿eh? Bien Bien Sí, sí Era lo mejor Ah, mira Espérate Sí Vale, me ha caído justo encima, chaval No sé cómo lo he hecho Justo encima Súbete Ah, claro Y ahora el tiempo Por fin lo uso para mí mismo Bueno, no sé si está haciendo algo Oye Tiempo Ay, Dios Vale Perdón Vale, vale, no O que pase uno, ¿no? Ya lo entiendo Quédate aquí Vale Vale Ah, ahora paso yo, ¿no? ¿Te quedas tú? Sí Vale Muy buena Mira los hombres, por fin Los desgraciados Nada, no hay manera, ¿eh? De que terminen Ay, hay que mover esto ¿Qué ha pasado? Hay que esquivar las agujas, ¿no? Esquivar las agujas, creo ¿Vale? ¿Vale? Lo hemos hecho, lo hemos hecho Bien Estoy cogiendo una manía a estos muñequitos ya, de verdad A ver ahora qué A ver qué hay que hacer aquí Nada, solo saltar, ¿no? Ojo Pues no voy a llegar Ahora A ver ¿Vale? Vale Bien Bien No voy a llegar ¿Dónde estoy ahora? Tú ya has llegado Vale Ah, vale, ok Ya la veo Tengo que apoyarme en esta Tengo que apoyarme en esta Ya está Y ahora Bien Creo que ya está Por favor, dime Por favor, dime qué silla, ¿eh? No podía ser todo tan sencillo Estaba claro No, no quiero saber Solo quiero salir de aquí ¿Y ahora qué? Un jefe Me cago en Los pájaros Ay, Dios Vale Ostras Un poco Ori ahora, ¿eh? Sí Hola Vale, ahora ya llevamos cada uno al suyo Hemos de caer aquí, ¿no? Supongo Hostia, ¿y ahora qué? ¿Qué he dicho? No lo he escuchado bien Estamos en sonido ¿Y cómo? Hostia Puta Me acabo de cagar, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Estamos quedando sin Vale, la sombra dice dónde va a caer, ¿eh? Vale, vale Te ha ido bien, ¿eh? Cuidado Hostia Claro, no podía yo Porque tú te has salvado, creo No, yo he muerto Pues algo has hecho Pero nos hemos salvado de ahí, ¿eh? Oye Se la pega Vale, yo creo que debíamos aguantar hasta ese último toque Y había que caer sí o sí al final, ¿eh? Pero esquivar los primeros Mira, 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 mira el reloj Qué bonito, tío Son las tres ¿Por qué siempre corro tan poco yo? Espérame, que estoy gordo, hombre Oh, oh Bueno ¿Es esto? No sé, pero hay que esquivarlo, tío Se les ha ido, ¿eh? Lo veo Ay, Dios Qué fantasía es esta, tío He muerto Pues más vale que revivas ya Me caigo Me caí Gracias a ti nos hemos salvado a todos Pero el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé Pero Pero Uy ¿Se puedo mover? Sí, sí Algo habrá que esquivar, ¿eh, tío? Cuidado Lo veía No sé, pero a cada nivel Mejor, tío Es que es increíble No baja de intensidad este juego, tío ¿Estás de acuerdo o no? Todo lo contrario Cada vez es más intensidad ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿Tú has muerto, no? No Ah, vale Que tenemos toques No podemos Nos ha dado alguno, ¿eh? A mí A ti te ha dado A mí sí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? Me echaron droja En el Colacao ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué? Un momento, Doc ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas O algo parecido? ¿Qué han hecho una mierda? No Corre, 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 corre Corre, corre, que vienen No sé Ah, vale En los relojes Creo que hay que destruir los relojes, tío Hay que irnos al cima Para que caiga Bien Al menos se ha roto uno No sé Se acabó. Bueno. Esto... ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! Tengo que cambiar el tiempo, tío. Algo pasa. A ver más. Vale, vale. Va, ahí. Ah, salta. Y el palo este, ¿no? Vamos, salta. A este. ¿Llegas? Vale. Sí, aquí. A ver, espera. No, 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 no. ¿Por qué? Espérate. Ahora que desde el principio... Nada. Ah, vale. No, no, lo estás tirando, tío. Sí, pero es que era ahí. Era este. Vale, vale. Salta. Por aquí, ¿no? A ver, ¿tienes algo por aquí? Cerca. Ah, es. ¿Qué crees que hay que ir? A ver. No veo nada, tío. No veo nada. A moverme. Ah, este, este palo. Ah, esto, esto. Ahí, ahí. Rápido. Gira un poco la cámara, tío. No veo nada. No es la donde hay que mirar. Aquí. Vale. ¿Te llevo para ir? ¿No? Aquí. Supongo que es este, ¿no? Sí. ¿Esto? Ya está, ya está. Vale. Sí, claro, venga, dice, no te jode. ¿Y ahora qué hago yo? Ah, vale. Jo, 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 jo. Run. Vale, vale. Ahora somos los muñecos, tío. ¿Y ahora qué? Aquí es una ida de bella total ya, ¿eh? Estamos tirando el tiempo atrás, Biel. Estamos recomponiendo el amor. Se perdió bien el tiempo. Es que es una metáfora, hombre. Increíble. Dale un beso, ladrón. ¡Ah, great teamwork! Vale, ahora en teoría nos da una pieza, ¿no? El reloj funciona. Aclaramos el otro reloj. Y ahora lo hemos arreglado. Vuelve a funcionar. Así somos. Le destrozamos el elefante, su juguete favorito, pero arreglamos el reloj de cuco. ¿Qué me suena? Bueno, reloj recuperado, Biel. Nos quedan tres fragmentos ahora ya. ¡Suscríbete al canal!